Un líder sindical, y aquí vamos a poner una foto, un líder sindical se quemó vivo en la televisión por una protesta en Mongolia. Ahí está la foto. Él quemóse, quemóse. Prendióse. El señor estaba molesto, molestísimo. Las imágenes pueden ser herir sus susceptibilidades por mis hijos y por mi pueblo de Mongolia me quemaré. Y prendióse. Gritó antes de rociarse gasolina. El director de un sindicato de trabajadores mineros en Mongolia se quemó a Lobonzo durante una conferencia de prensa y frente a las cámaras de televisión. Vamos a ver. ¿Tú te imaginas que nosotros, con el pelo que tenemos prendido, nos vayamos por un sitio y decíamos, mira, me voy a prender. Tuviéramos todos quemados. De la arrechera que tenemos. Si nos diera por quemarnos, tuviéramos prendidos todos. Todos estuviéramos pelo malo, todo el mundo jodido, todo el mundo comparte el cuerpo que más. El señor se echó gasolina delante de la gente y la gente con tranquilidad. La gente de Mongolia es muy tranquila, muy sosegada. Él se echó gasolina y le dijeron, ok, fósforo, fósforo, aquí está, pum, y se prendió. Y la gente que, mira, aplauso. Pero qué tranquilidad. Mongolia es chévere, un país para amar, un país para querer. Por mis hijos, y los hijos de que me llaman que maten. Esto es maravilloso. Ancianos murieron mientras tenían sexo en un jacuzzi de un hotel. Qué vaina, vale. Que hayla con la abuela que no se puede dejar sola. Qué vaina con la abuela que no se puede dejar sola. Porque es que ella es muy inventora. Va y se agarra un viejo y se lo mete para el cuarto. Es muy fuerte. Una pareja canadiense murió mientras usaba un jacuzzi en un hotel de un maineario mexicano en la playa del Carmen. Y me imagino a los mexicanos. ¿Y eso qué le pasó? ¿Por qué están muertos estos tíos? Agüita, agüita, acá no me sacan, acá no me sacan. O sea, yo no me imagino ese peo. Es que el viejo canadiense, tú, agua mexicana, cosas relajó. Bueno, y ahí fue. Habían viajado en matrimonio de su hija. En matrimonio. Informaron en este jueves las autoridades del estado de Quintana Roo. Ajá, dice que según los resultados de la necropsia realizada. Bueno, él le dio un infarto. Él estaba encima de ella. Le dio un infarto y murióse. Y la señora ahogóse. Claro, porque la señora estaba debajo y la señora empezó. Mira, aquí fue. Y dijo, me voy a entregar. Ya al final, ya no me va a quedar machete. Entonces murió este huevón. Ahora, ¿qué hago yo? La calle está muy dura. Mejor me entrego. Mira que me vuelva. Pero es que hay que tener cojones para esa edad. Una gente de 70 años y metió a ese único. A veces se da un calambre, una aina, no puede ni nadar allá adentro. Que es que son gente arriesgada. Arriesgada. Esta noche es muy especial porque les decía, para mí arranca la Navidad. Para todos ustedes también. Ya empieza la mejor época del año. De esta manera comenzamos la Navidad. Nuestra mejor fecha. Nuestra mejor mes. Nuestros mejores momentos. Además, nuestro mejor recuerdo. Gracias por estar aquí esta noche, de verdad. Un placer, un placer. Bueno, muchachos, gracias por estar aquí. Bienvenido. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. ¡Vamos! 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 Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al costeño. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al costeño. Oye, Maracaico, empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Darme cuenta, tiemblo, sin querer estoy llorando yo. Yo no soy regionalista, pero a mi Zuliano quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Yo no soy regionalista, pero a mi Zuliano quiero, porque sé que es el primero de Venezuela que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Darme cuenta, tiemblo, sin querer estoy llorando. La chinita y papadíos, que le da todo su brillo, la chinita y papadíos. Cuando voy a Maracaico, te pones un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Ay, la chinita y papá Dios, cantan por el saladillo Paseando bajo su sol, que le da todo su brillo La chinita y papá Dios, cantan por el saladillo Paseando bajo su sol, que le da todo su brillo Voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande, que se me nula la mente Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me salta Darme cuenta, tiemblo sin querer, estoy llorando Que viva Venezuela